Pa' que me quieran más o me odien más Son las dos de la mañana, la disco encendía Perreo, los blones, mujeres y ron De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco Todo el mundo fue ya el reggaeton La, 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 pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Tengo puta nueva todos los fines de semana. Si las gatas bailan en la pista es fabuloso. Oye, no te copie pa. Fata bajo, fata bajo, fata bajo, fata bajo, fata bajo, fata bajo, fata bajo. Oye, no te copie pa. Nada, nada. Ta grab mar党. Ta grab mar党. Ta grab mar党. Ta grab mar党. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!